El asambleista Luis Almeida, antes el asambleista Torres, dijo que la causal es clara, que es incumplimiento de funciones. El pueblo ecuatoriano es muy sabio. Alguien me decía hace un rato, pero ustedes han llegado tarde. Cuatro años han tenido que pasar para que se fiscalice al contralor que de subrogante pasó a usurpante. Muchas cosas terribles han pasado en nuestro país. Estoy seguro que si hubiera habido un juicio político antes de que renuncie, aquí hubiera estado el hombre del maletín afuera. Y digo porque podrían querer intentar comprar conciencias. Estoy seguro que la conciencia de ustedes no tiene precio, ilustres legisladores. En realidad, nadie tiene que estar por encima de la ley. Pero este señor, que aparece como poeta y filósofo, en realidad entró a la ruta del engaño. Nos dijo todo, pero solo insultos. E insultos bastantes escogidos, señor presidente. No habló nunca de las cuentas, no habló nunca de los estados financieros de las empresas públicas, nunca habló de cuánto cumplió en sus funciones. Y tampoco dijo del por qué él siempre fue el que resolvía las cosas importantes de la Contraloría desde hace mucho tiempo. Las glosas siempre las despachó el señor Selly, inclusive en la administración de don Carlos Poli. Y no solamente es el negocio de desvanecer glosas, señor presidente y honorables legisladores. Hay un segundo negocio, porque son tres, que ustedes deben conocer. Dejan caducar los informes planificados y ejecutados. Ahora mismo está pasando en Senel Guayas y en el Ecuador que el tema sucedió desde el 2020 hasta ahora, la subida en las planillas. Pero los grandes audaces comienzan a hacer el estudio de la fiscalización desde el primero de enero de 2019 hasta 2021. Si saben que ya estaría caducada pues este análisis que están haciendo la Contraloría. ordenada en la administración actual del heredero del señor Selly, el señor Río Frío. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, creo que vamos a llegar tarde nuevamente. Por eso hay que cambiar la ley orgánica de la función legislativa para que los juicios políticos sean más ágiles y hayan varios al mismo tiempo. Solo así la corrupción tendrá miedo a la destitución. De lo contrario, señor Presidente, se burlan de la gente sana aquí en la parte legislativa. Yo creo que la muerte delictiva de este señor ha terminado. Sí, en la parte política, pero en la parte penal tiene que continuar. Por eso es que tiene que haber en la resolución que se notifique a la propia Contraloría que no sé ahora qué va a hacer. Si también es ilegal el nombramiento y nada hacemos nosotros, hay que investigar quiénes protegen a este nuevo disque Contralor encargado para que en definitiva aquí las cosas cambien. Y también se notifique al Consejo de Participación Ciudadana para que decida qué mismo van a hacer pues en esto, señor Presidente. Esa actitud desafiante y altanera. En principio me parecía filosofía, pero esa es la demostración de bravuconada del hombre que llega a tener mucho dinero al último. Yo estaba analizando patológicamente el tema y criminalísticamente, por eso lo estuve mirando en todo momento. Señor Presidente, el Parlamento ecuatoriano ha hecho cosas. Ha hecho la Comisión de Fiscalización para seguir investigando otras cosas y por eso estamos poniendo en la resolución que se notifique a la Fiscalía para que inicien las acciones pertinentes sobre el resto de la investigación. Muy bien. Buen trabajo, compañeros de la Comisión de Fiscalización. Fernando y la ilustre compañera María Belén Cordero. Todos ustedes, todos han hecho un buen trabajo. Pero tenemos que fortalecerlo. Aún más, aún más. Vea, y no nos preocupemos del cuenterío este de que era ilegal el juicio si al último el artículo 82 y 83 dice que el Parlamento decide. Así no haya informe. Y hemos decidido en ese sentido. Por lo tanto, señor Presidente, era tan poderoso este señor Selly que hace unos días llegó aquí al Parlamento ecuatoriano una ley de repetición que ha enviado al señor Procurador General del Estado. Ahora intentarán quitarle la inmunidad a los diputados con el cuento de que también somos responsables para que después vaya el señor Selly a la Corte Interamericana y se declare víctima de persecuciones. Así es que eso no lo podemos ceder nunca, señor Presidente. El legislador no responde ni por sus votos ni por sus opiniones en el Parlamento ecuatoriano, porque es la única forma de fiscalizar a la inmoral. Si no, ellos no ganan la batalla. Hay que tener mucho cuidado. Eso está en la Comisión de Justicia, ilustres legisladores. Por lo demás, señor Presidente, el pueblo quiere actuaciones rápidas. Ya, inmediatamente, no demoremos, porque esto no aguanta más. Muchas gracias, señor Presidente e ilustres legisladores. Tiene la palabra el asesorista Pedro Velasco.